Bueno chachos, madre mía, bienvenidos a este vídeo interesante del jugando con chacho Esta vez tenemos... No, espera, espera, empieza desde el principio porque me has pillado a desprevenida que yo sabía que ibas a empezar Me da igual, empezamos igualmente Y me quedo con una cara de poke Me da igual, estamos en jugando chacho con mi novia Leire, Lerky, ¿cómo quieres que te conozca? Lerky, Lerky mejor, o sea, me llamo Leire para los amigos, pero bueno Bueno, para todos vosotros Lerky, que así es como me llamo yo en todos los... Dejo por aquí el Instagram, Twitter, ¿qué quieres? Nada, nada de eso No hace falta ¿Cómo mal? No quiero... Sí, lo tengo en privado En fin, esta es nuestra primera... Bueno, su primera vez... No, pero esta es mi primera vez con una Sega Genesis, una Sega Mega Drive, ¿vale? La consola competidora de la Super Nintendo, por si no lo sabías Sí, no lo sabía Es que lo que es a día de hoy, lo que es a día de hoy, la Playstation 4, Switch, Xbox One Era lo que era en su día la Sega Mega Drive y Super Nintendo Era básicamente, eran como los titanes en ese momento Entonces, bueno, yo nunca he sido dueño de una Mega Drive porque mi hermano y yo le dábamos a Nintendo De hecho, la Sega con la que estamos jugando es mía y los juegos también Bueno, de mi madre, que lo compró estando embarazada de mí, o sea... Claro, se aburría, dijo, mira, mientras no doy a luz a esta niña, pues me voy a viciar al Sonic Sí Entonces, estamos heredando una Mega Drive de la madre de Leire Y luego la heredé yo jugaba, además, no me acuerdo, jugaba yo con mis vecinos Oh, Dios Y yo tengo la teoría de que mis vecinos se hicieron pis con tan de no ir al baño del vicio que tenían en el sofá ¿Por qué? Eso o les sudaba mucho el culo Madre mía Real, sigo con la duda Solo la normal Joder Espero que no me estén viendo, me van a odiar Bueno Pero sí, me vicio mucho Pero bueno, que no tengo ni puta idea de jugarlo, ya sabes Hombre, si te has viciado, me imagino que habrá sido hace años Hace bueno, hace mucho, antes de que tuviese yo la Nintendo DS Uff, entonces, vale Entonces, vale, yo soy una mierda, no conozco ni siquiera el mando, no sé ni cómo es O sea, son tres botones, es muy extraño, son tres botones El botón de start y la cruceta y ya está No hay ni, ni, no hay, ¿cómo se dice? Gatillos, no hay nada de eso Llego de mierda, además, que lo tienes Está lleno de mierda, lleno de polvo y tal Así que bueno, vamos a empezar, vamos a jugar con Sonic El primer Sonic de todos Supongo que es el primer Sonic Porque pone Sonic a secas de Hedgehog ¿Vale? Después de este, obviamente, se lanzaron muchos más Sonic Yo soy un novato con Sonic, de hecho, en mi puta vida he jugado a Sonic Aviso Así que bueno, empiezo yo Y cuando la pifie, pues juega ella ¿Vale? Y voy a ser peor aún, pero bueno Entonces, Leire Leire, te... Espero que... Bueno, yo no sé No sé ni si llega para qué sirve estas mierdas, ¿sabes? O sea, yo no sé ni correr Ah, vale, el botón de B es para correr Es una abejo en EJ, ¿te has fijado? Sí, tío Es verdad que ahora parece que hay abejas Que nos están matando a peña aquí en España Son abejas con EJ Ah, sí, las abejas mortales estas que están en... Sí Eh, avispas, avispas Avispas, avispas negras, ¿cómo se llaman? ¡Hostia puta! ¿Qué cojones, qué cojones, loco? Avispas de la muerte, ¿no? No sé, a ver... Avispas de la muerte Vamos a buscarlo Es que resulta que se ha dado el caso Me cago en Dios Uh, se ha dado el caso de que... De que hay unas abejas que se vinieron de... Avispas Avispas, bueno Avispas asiáticas Avispas asiáticas Pues unas avispas que vienen desde fuera Madre mía, Chacho Joder, en la puta vuelta que acabo de marcar Uh Segunda víctima mortal por picaduras de avispas asiáticas en Galicia Hostia, en Galicia, en mi tierra, loco Qué putada Ya no voy Chacho, mira esto Madre del amor hermoso, loco Eh, mía, que me voy a pasar el primer nivel, eh Sin tener puta idea de los controles ni de lo que estoy haciendo Bueno, me da igual Ni los pinchos, ya está Chacho, mira eso Sí, sí ¿Has visto? Mira, dale todo, dale todo así Oye, ahora, mi tira, ahora Y me dejas ahora con el nivel este que me toca Tú no te lo sabes Viene ahora uno Viene un bonus Como un bonus En teoría, ¿no? O sea, tengo entendido que hay como... Sí, que dan vueltas Pero ¿para qué sirve? ¿Para qué sirven los bonos? ¿Qué coño sepa qué sirve? ¿Tú crees que yo os puedo saber para qué sirve? Madre mía, soy una puta O sea, yo... ¿Ves? O sea, si me podéis llamar poser de algo Que sea poser de Sega O poser de Sonic Porque no tengo puta idea de Sonic Exactamente Es que no tengo puta idea De hecho, me he puesto a jugar al Sonic Forces Me estoy rayo, me estoy cabreando Esto no funciona ¿Qué haces? No sé ¿Qué cojo estás haciendo? No, esto no tiene giroscopio Que yo no tengo complejo de jugar No lo gire Es lo único que he tenido en mi vida Es complejo de jugar a la Wii Espérate No, no, no Dejame a mí, ¿eh? Me cago en la hostia ¿Coño, salta? Pero sí, vamos a ver Pero si esto Gira solo Qué complejo de jugar a la Wii Madre mía, ¿qué es esa R? ¿Qué significa esa R? Madre mía, me está mareando esta mierda La revolución ¿Y por qué hay unas gaviotas de fondo? Pero vamos a ver ¡Ah! Ya lo entiendo Yo no lo que estoy girando Yo no giro a Sony Yo lo que giro es el... Ah, ¿giras el escenario? Claro Ah, coño Cómo mola, loco ¡Ay! Pues ya no sé lo que he hecho Pues has espichado O no sé Ah, no, que ya lo has acabado Ah, ya Joder, qué puta No, lo has hecho de culo Porque no has cogido ningún anillo Casi ¡Pone score 17.010! Tú dale Tú dale al acto 2 este A ver cómo lo haces No, hazlo tú No, hazlo tú Vale, espera La A era para saltar Es que todos saltan Todos para saltar Todos para saltar O sea, tú si aguantas el botón de salto Corres O sea, tú si aguantas el botón de salto Muy bien, pues ya está Claro Ay, qué mono Dale, dale, tú corre En este juego se supone que Que tienes ventaja corriendo Bueno, pues ya está Mira, aquí yo sé que había una Eh, ¿dónde estás? Hostia, la rampa esa Hostia, ¿te acuerdas de eso? Sí Madre mía Entonces tienen una memoria de puta madre, ¿no? O sea, joder, loco No, no, bueno, bueno, bueno Mira, cómo se ceba la Leire Bueno, ya ves Ah, ya Ya está, ya está Ya he jugado Bueno Vale, voy a intentarlo yo Que yo aviso Yo soy una puta mierda, ¿vale? A ver, eh Que los pescados estos me van a matar Bueno O sea, me doy cuenta De que aquí no es como en el Super Mario O sea, que tú Tú mientras estés rodando Hostia puta Tú mientras estés rodando Tú mientras estés rodando Puedes matar a los enemigos O sea, no hace falta saltar directamente sobre ellos Oye, porque por aquí hay un camino No, no, pero mete Que renta más Espérate que aquí hay un camino Hostia, loco Está matando una mariquita robótica Una mariquita robótica Madre del amor hermoso, papi Que como tú me has dicho antes Que la competencia era de... Sonic era la competencia de Mario, ¿no? Sí, la competencia... Que yo escuché barra, leí Y no me acuerdo dónde Que claro, como Mario tenía a la princesa Peach Como en plan la chica de los juegos, ¿no? La princesa, ¿no? Aquí aún había que rescatar y todo eso Sí Tiene una caca Pero bueno Que en Sonic iba a ser Madonna Ah, o sea, que era Peach para Mario y Madonna para Sonic Sí ¿Por qué? Joder, hermano Porque Sonic... Porque Sonic... Toma Sonic... Sonic es más que... Sonic se comió los mocos Tío, pero Sonic que... O sea, esta es la época dorada de Sonic Sus primeros juegos y tal Pero que luego cuando se pasó al 3D Pasó a ser mierda O sea, pasó a ser... O sea, tú no lo sabes Pero cuando empezaron a hacer juegos de Sonic en la Xbox Y me ha gustado... A ver, guapo, que yo lo tenía en la PSP, ¿eh? Bueno, y se volvió una mierda O sea, Sonic... Ya la vendí Sonic perdió... Bueno, lo has vendido, normal O sea... ¡Aaah! Pero Sonic se volvió como... Como muy... No sé Sega perdió el rollo De hecho Hay un grupo de fans de Sonic Que son desarrolladores de videojuegos Que los de Sega Los han contratado para hacer un juego Como moderno, ¿no? A día de hoy Pero con los controles Y el estilo antiguo de este Que se llama Sonic Mania ¿Ah, sí? Que es el que estuvo jugando A los juegos and good En la película ¡Me cago en la vid! ¡Jel, tío! ¡Madre, qué onda! ¿Cómo puede ser tan mala? Pues no sé Igual he salido a ti Yo también ¿Por qué? ¡Hostia! Game over, tío Espérate, espérate Y nos lleva al principio de todo Cambia de juego No, 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 no Espérate O sea, hay muchos más Que no, hostia Hay que darle al Sonic Hostia, haz tú O sea, tú tienes game over Y vas al principio de todo eso Sí, bienvenido a la hora de los 90 Madre mía O sea, no hay checkpoint Ni hostia, ¿sabes? O sea, venga Vamos a intentar Vamos a intentar, ¿vale? A ver, igual A partir de tantos niveles Te deja pasar Sí, a ver Me imagino que a partir de X nivel Habrá una especie de checkpoint Yo sé que a uno No sé qué nivel era Que era de lava Y otro que era un acuario Me flipaba Hostia, un acuario Lo que quiero Lo que quiero tener yo aquí En esta casa Oh, no Hay un acuario ya Hay una pecerita Queremos ahí Hacer un acuario de la hostia Hostia, loco Vale, vale, venga Espérate que acabo esto rápido Madre mía, míralo Full speed, chaval Ten cuidado A ver si te vas a chocar Con alguna Y te vas a perder tú Pero bueno No voy a perder nada Pero es que no estás cogiendo Apenas anillos ¿Para qué? ¿Para qué? Si yo quiero volver A donde hemos muerto Ya, hombre Pero cógete anillos Entonces no hay anillos ¿Para con anillos? ¿No hay bonus? No Porque has cogido Muy poquitos anillos Supongo Pues me la suda Vamos a pasar esta mierda Pero brinca el amarillo El amarillo Atrás Bueno, da igual Yo quiero tratar de recuperar lo perdido Espérate Si es que Claro Soy Nintenderos Y los Nintenderos Vamos a lo loco Vale, aquí es donde la piciamos O sea, aquí vamos a ir poco a poco Uy, uy, uy Uy, 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 uy Madre mía ¡Hijo de puta! ¡Qué cabrón! Míralo, míralo, míralo Chacho, apaga la luz Ah, mira Eso es un checkpoint Eso es el checkpoint El dildo ese Es raro Es un dildo, tío Es un chipachups Es un dildo Madre mía Papi Johnson ¿Por qué salen conejos de algunas cosas? Vamos a ver Porque es un mundo para el joder Nosotros tenemos que hacer esto Ya creo que todo fue Porque el malo El de los bigotes Este que sale en la pantallita Ah, el Robotnik Se llama El Dr. Robotnik Pingas Vale, pues ese hombre Creo que ha embrujado a todos Y los ha convertido en bichos feos En abejonejos Cuando en realidad son todos conejitos Anda Hostia, mira Acto tres pa' ti Sí, claro Yo le dejo lo rico y lo exquisito Chavales Madre mía Mira, brillas Eres como Super Mario En el Mario Bros Mira, es que Le copian todo a Mario Estoy de coña, ¿vale? No le copian todo a Mario Hombre, pero me imagino que Sonic Siendo más tardío que Mario Habría cogido inspiración en Super Mario Me imagino, ¿no? ¿O no? O sea, yo creo ¿Cuál es más tardío? Yo creo que Sonic Que yo sepa Sonic Tío, pero 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 Sonic mola más Michael Jackson le hizo la música De verdad Michael Jackson, chavales Hizo la música del Sonic 3 Michael tenía sus sudaderas de Sonic Michael era Michael era Seguero Michael era bastante seguero La verdad Sí, sí Hizo la música Tenías un dildo ahí Da igual, todo a poco ¿Por qué quieres un dildo? ¡Hala, hala! No, yo no quiero un dildo Perdón Ay, madre que me parió Y te vuelve para atrás Te ha dado un dildo para atrás Cuidado con la pared Ahí, ahí, ahí A tope Cuidado aquí que hay caída Ay, 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 ay Hostia, loco Papi Johnson Coge anillos, coge anillos Chacho, pero tranqui, tranqui, tranqui Pero no me vayas pagando los pinchos Recoge los anillos Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Chachi pistachi Oye, que vas a completar el acto 3 Madre del amor hermoso A ver, que tengo que subir Sube la plataforma Але Ale Oye, pues esto me está motivando a completarme el juego entero, en plan ¿Qué pasa? ¿De qué te ríes? Eso solamente lo ha hecho mi madre ¿Lo ha hecho tu madre? Entonces yo puedo Te vas a caer Me voy a morir ¡No! ¡Uah, chaval! ¡Qué puta suerte que tiene esta mujer! Suerte no, maña Se llama maña, maña extremeña ¡Ole, el dildo! Dale pa'lante ¡Hostia, jefazo! Vas tú contra un jefe ¿Vas tú contra un jefe? ¡Ah, el Robondick! Dale, dale pa'arriba, pisa de ahí la cabeza ¡Hostia, que tiene un puto macho! Oye, ¿esto y ahora va a salir la Miley Cyrus ahí o qué? ¡Que no, hostia! La Miley Cyrus No, pero no le des a la bola, o sea Vale, vale, que no sabía que no se le podía dar a la bola ¡Te cago en la mil! Madre mía, madre mía, madre mía ¿Qué te va a dar? Espera, espera, que voy a revivir yo Voy a intentarlo yo, vamos contra el Robondick Este de los huevos ¡Snoopingers! ¿Sabes que el Robondick, el jefe del Sonic Se volvió un meme en internet súper grande? Por un clip de un vídeo Donde dice ¡Snoopingers! Y cogieron, o sea Es verdad Y extrayeron eso del pingas Y se volvió un puto bebé ¡Hostia, no tenía anillos! Te quedas solo un Sonic, una vida Me cago en Dios Dejame a mí, lo voy a conseguir yo Espera, espera, lo voy a conseguir yo Si veo que estoy apretadillo la situación ahí jodidilla Uno, dos Tres Cuatro Corre, 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 corre ¡Joder hermano! ¡Pesto es muy jodido! Ale, y el Game Over así gratuito Desde el principio Buah, chavales O sea Con esta mierda Esta mierda me recuerda A cuando A cuando Cuando éramos Éramos niños Y teníamos que reiniciar los putos juegos cada dos por tres Eso lo habrás vivido tú Porque yo Esto Y por el año No he sido el 98 Noventa y uno He sido el 98 Tú eres del 98 Ya Esto lo tenía como De hecho mis amigos Mis vecinos Con la gente que yo me juntaba en mi barrio Tenían la Game Boy Tenían la A ver Yo tenía la Color La Game Boy Color Y ellos tenían la Vamos a ver a la que se abre No te rías La SP La SP Sí Yo no tengo ni idea, ¿vale? Pero bueno, es lo que había No, no me río de ti No, me río de la situación De que No hemos ni pasado el tercer puto Ni en eso Y claro Yo decía Bueno, pues yo tengo la SEGA Y me decían Y yo que es Pues mira, pues esto es La polla A ver O sea SEGA mola Y entiendo a quien le haya gustado Pero es que A mi entorno le veo más sentido Le veo más Más chicha Así que nada Dame el cabello Y nos despedimos Pues nada Comentad ahí en los comentarios Si tenéis una SEGA Mega Drive O no Y cuáles son vuestros recuerdos De esto Yo tengo recuerdos nulos Esto tiene recuerdos de la madre Y de ella jugarlo Heredándolo de la madre Y nada, oye Que os ha de vuestros recuerdos Y vuestras cosillas Alegra Nos vemos en el vídeo siguiente Bueno Pues eso Ah, no Iba a decir adiós Despídete tú Despídete tú Di la famosa frase La famosa frase ¿Cuál es? La del canal De cuando No, la de cuando Cuando apagó la cámara Ah, que recuerden Que la vida es hermosa Que es mentira Pero bueno No, la vida es hermosa Hay que decirlo Para que no os sientáis tan mal No me jodan La vida es hermosa Hostia ¿Por qué no? La vida es hermosa a veces La vida es hermosa Siempre cuando lo tomes Con positivismo Y optimismo Vamos a ver Yo cuando me tengo que levantar Por las mañanas Para trabajar La vida no es hermosa Pues a tomar por cuero Chaito chicos Chaito